Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy voy a regalarle una bicicleta a mi hija Valentina. Se la vamos a enchular y vamos a ver qué tal queda. Pues bueno amigos, aquí tenemos lo que necesitamos para tunear esta bicicleta. Pues bien amigos, el día de hoy vamos a tunear esta Expert Black. La vamos a dejar con algunos colores más chidos. Algunos colores que le gustan a Valentina, entonces vamos a darle. Pues bueno amigos, aquí tenemos lo que necesitamos para tunear esta bicicleta. Muchos me habían comentado que los colores no tienen género. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a mi hija le gusta este tipo de colores. Sobre todo el rosa. Lo que vamos a hacer, vamos a mezclar estos tres colores usando esta pequeña paleta de plástico que acabo de recortar de una botella de agua. Y vamos a poner un poco de pintura aquí, la vamos a rociar en el cuadro y vamos a ver qué tal queda. Yo estoy seguro banda que este look les va a gustar a muchos de ustedes, así que traten de hacerlo en un lugar donde no pinten la casa de sus papás porque se pueden meter en problemas. Y pues, esta puede ser una buena idea para ustedes si quieren algún día customizar su bicicleta Expert y dejarla diferente a las demás. Y bueno amigos, ya leímos la primera pasada con el verde. Chequen cómo va quedando. No sé si en el video se va a apreciar realmente cómo se ve el color, pero desde aquí se ve bastante cool. Ahora vamos a ponerle el color rosa. Listo banda, ya agregamos el color rosa. Solo nos hace falta un color más para coronar. Y es este de aquí, el violeta. Entonces, chequen esta obra de arte. Vamos a agregar el violeta banda. Esta bici va a quedar bastante cool, bastante original. Sobre todo eso banda, que estamos haciendo una bici custom que no se va a parecer a ninguna otra. Pues listo banda, ya terminamos con el trabajo de pintura. ¿Cómo la ven? Si les gusta o no les gusta, dejen su buen like. Para saber si les gusta este nuevo color. Pues listo banda, ya quedó el jale de la pintura. Ahora toca volver a ensamblar todas las piezas. Y vamos a ver el resultado final, ahorita en unos minutos. Pues bien amigos, también vamos a agregar esta cadena tornasol. Está un poco usada, pero también se va a ver bastante épica en la bicicleta. Ya quedó montada la bicicleta, pero le vamos a agregar ahorita el freno. Y vamos a ver qué tal queda con el freno. Pues listo amigos, ya quedó el freno instalado. Al día de hoy así luce la bici. Y bueno, aún no sé si todavía le voy a hacer algunas modificaciones extra. Pero en los próximos días iré viendo qué le puedo hacer para mejorarla antes del cumpleaños de mi hija. Pues listo amigos, llegó la hora del bike check. ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Soplale la vela! Pide un deseo, ¿eh? ¿Ya? ¡Feliz cumpleaños a ti! Tu pastel. ¡Maldita! Mira, ven. Ah, sí me lo graban en mi cumpleaños, no, pero no era de fe. Quiero que veas tu regalo, ven. Está allí. ¿Qué crees que sea? No, no. Es lo único que está aquí. Tienes que levantarlos desde aquí. ¿Y de acá? Ajá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Yay! Es una bici súper... ¿Por qué podemos salir? ¿La tienes que? Sí. Es una bici súper pro, como la de tu papá. Y tiene un casco chingón. ¿Lo pintaste? Sí. Se le ve muy... Quedó como nuevo, ¿no? Sí, más brillante. ¿Qué opinas del color de la bici? También está chido. Son como me lo pintaste cuando me diste las pancomanías, ¿no? Yeah. De cuando viste a Canadá. ¿Quieres salir a probarla? Sí. Vamos, pues. Yeah. Vamos a salir a probar tu nueva bicicleta. Sí. ¿Qué tal lo sientes? Está chido. Sí, dale a tonos vueltos para que aprendas a usarlo. Vamos, tú puedes. Subida, subida, subida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tú puedes. Así, mero, así. Vamos, tú puedes. Bueno, amigos, vamos a salir a probar la bicicleta de Valentina. ¿Qué tal sientes la bici, Valentina? Bien. ¿Chida? Sí. ¿Y ya quieres aprender a brincar o no? Sí. ¿Quieres tener tu canal de YouTube también? Sí. Quiero tener una camarita. ¿Y una camarita? Sí. Esto tiene llantas y baleros sellados. Por eso puedes ir más rápido y puedes subir sin cansarte tanto. ¿Qué es 360? 360 es cuando giras. Así, mira. Ese es el 360. ¡Chocala! ¡Boom! Puede llover en cualquier momento. ¿Olero? ¿Puedes escalar? Mira, ahí hay un nido de pájaro. ¿Ya lo viste? Ay, ya, ya lo vi. ¿Tomenos una foto? Sí, ya sabes brincar o no. Pues bueno, amigos. La experiencia de regalarle una bici es para que ella se adapte al entorno urbano. Para que conozca las calles. Y vea cómo funciona todo esto. Así es, pequeña. Tú vas por la banqueta. Ya que seas profesional como yo, ya vas a poder brincar así, mira. Oh, cuidado. Cuidado ahí. Cuidado con la camioneta. Genial, genial. Vas bien, vas bien. Pues aquí Valentina me va a grabar un fíbol. ¿Me grabas un fíbol? ¿Sí sabes qué es un fíbol? Claro. Oh, no salió. Se cayó el papu. Pausale. Así. Cécale. ¿Qué vale, carnal, Kai? Todo bien. ¿Eres fan del canal o qué? Sí. ¿Andas chambeando en el Uber? Sí. ¿Y cómo te va en esa madre? Bien, chingón. ¿Chingón? Genial. ¿Quieres mandarle saludos a tus compas? Saludo a mi compa Chuy y a mi primo. Mi primo, a los tacos Chuy. Necesario. Chingón, tacos Chuy. Y luego vamos por unos taquitos. Simón, estás invitado. Chingón, carnal. Voy a hacer otro más simple que se llama Smith Grind. Ahí va. ¿Vos haces? Sí. Gracias. ¿Qué tienes que hacer cuando ves el semáforo en rojo? Pararme. Frenar. Tienes que frenar. Mira, hay un charco. Vamos a ver. Vamos a ver. Una, dos, tres. ¡Voy! Frena. No me hacen los de ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ve este truco. ¿Qué opinas? ¿Qué onda, boom? ¿Qué ole que hay? ¿Te vayas a tomar una foto contigo? Sí, güey ¿Los tres? ¿La tomo yo? Sí, así todos contitos A ver Si quieres vente de este lado, güey Así es, alcanzamos a salir los tres Chido, me encanta tu canal Chido, güey, pues ahí van a salir Gracias ¿Cuánto fue? Cinco Híjole, no, pues Nos quedamos sin monedas, homies Mira, un pesito Chido ¿Cuál, ese? El tuyo, el tuyo te compré ¿Y brincas? Simón Pues cada que se puede ¿Tú también le dabas al BMX o qué? Sí ¿Hace cuántos años le dabas? No, ya, tengo 45 ¿Meta? Tengo ya Ya un ratón Te voy a hacer un truco, a ver qué pinas A ver si es como los que Como los que tú hacías antes Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿Se ve chido o no? Se ve chido o no Es hora de los tacos callejeros Vamos a grabar el unboxing de los tacos ¿Qué onda que hay? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chido, chido ¿Qué onda? Buscando mota de basura Hora de la foto ¿Quieres brincar por aquí? Sin bajar los pies Así Frena Una, dos, tres Suéltate Junta los pies Vamos ¿Qué tal tu experiencia con el tobogán? Pues casi ¿El tobogán del terror? ¡Más carrito! ¿Qué de nuevo? Tú ves de bien morro, güey Ah, neta, ya creciste ¿Qué verga? Hola ¿Tú y casa? ¿Le armaste esa? Sí Sí, se la acabo de armar ¿Ya está? ¿Ya está, carnalío? Igualmente de chido Sí ¡Vámonos a la canola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¿Cómo te sientes, chica? Sí me lastimé aquí Ojo que no me salió sangre ni nada A ver ¿Y si me salió? Siéntate No, no te pasó nada ¡Bien! ¡Bien, Dios! ¡Bien! 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 Te raspaste tu codo, ¿verdad? Sí Pero es una forma interesante de aprender a andar en BMX ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hasta la espalda! ¿Te dio miedo? Sí Un poquito, pero después lo vas a superar ya que estés más grande, ¿va? Sí ¿Y si te gustó tu bici? Me gustó Tienes que decir ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, amigos, espero que les haya gustado este pequeño video Salimos, nos paseamos, nos caímos Bueno, Valentina se cayó más que yo Pero, suscríbanse Denle like ¡Ja, ja, ja! Denle like a este video, banda Y nos vemos en un próximo video Gracias ¡Bum! ¡Adiós! ¡Bum! 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 ¡Gracias!